Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de esa enfermedad Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da No te lo niego, mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata Hay algunas, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta, oye, mamá Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 cura La cura la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco no me vuelves Tú, no, no Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Oye, Emilia Te perdiste a los dos Y que sabía yo que fue tu amante Y que importaba mucho en tu vivir Ella nada me dijo, fue elegante Y me guardo silencio sobre ti Igual que tú, mi hermano, soy galante Y en cuestiones de amores digo sí Como tú siempre has dicho, voy pa'lante Por algo llevo el apellido Ruiz Si traía el calor de tus dos manos Francamente eso yo no lo advertí Y con el corazón te digo hermano Ya no la llevo por dentro de mí Brazo malo se pica por lo sano Ella ha sido una más que conocí Lo que es en ti profundo en mi huella no Ni la miro si pasa por ahí Como se dice que era entre familia Si ella fue engañadora con los dos Fue tuya, mía y se llamaba Emilia Y no cabe rencor entre tú y yo Fue tuya, mía y se llamaba Emilia Y no cabe rencor entre tú y yo Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la masa está más Como nos queremos mucho y nos comprendemos bien Nosotros no lucharemos Por el amor de una mujer Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la masa está más Hermano te estoy cantando Yo sufro y lloro por ti No sabes cuando te quiero Mi hermanito Frankie Ruiz Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la masa está más Oye, esto que lo estoy cantando Sinceramente mi corazón Es una realidad Si, si Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la masa está más Si fue una masa en mi vida No sufro si la perdí Todo queda entre familia Perdona si te ofendí Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Por amor no hay que pelear Todo en la masa está más Que elegancia tuvo ella Al quererse compartir Tratando de estar conmigo Y también tenerte a ti Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la masa está más Yo y yo con este me les pido, hermanito Frankie Ruiz, todo queda entre familia y cantando digo sí. Y yo somos dos hermanos, por amor no hay que pelear, todo queda entre familia, todo es la más alta paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.